En el caso de la Mari, claro, éramos muchísimos actores, el encuentro además de gente de distintas generaciones. Volví a ver y me impresionó la elección de ese libro, de esa historia, muy moderna en ese momento. Y bueno, y trabajar con Tiner, que fue un placer realmente, una persona exquisita trabajando. Y Monzón era una persona muy linda, muy amable, como un niño en un sentido, con una inocencia muy grande, frente al trabajo, a los vínculos, pero muy bien. Olinda estaba ya muy enferma, muy enferma. Y bueno, se filmaba en lo que era Loomington, entonces el director le dice, Enrique le dice a Olinda, Bueno, Olinda era la loca que tenía un plumero y que creía que era un perro. Ella es los orígenes de nuestro teatro, ella y su familia. Todo el camino ese lo llenó de cosas, de vida. El plumero era un perro, ella era esta mujer, va, pone el plumero a los pies de la cama, se acuesta, y en la pared de atrás de la cama había una foto de Alain Delon. Y ella se hace así y dice, Delon, Delon, qué grande sos. Y se tapó. Y terminó la escena. ¿Y cómo fue trabajar con Alcón? Bueno, maravilloso, un compañero excelente, un actor extraordinario, el actor, lo que provocaba su trabajo en el público, en el teatro. Es un mito justamente por todo lo que él abarcó, actor extraordinario, hizo siempre obras extraordinarias, nunca le falló al público. Fueron épocas muy difíciles, muy feas, las amenazas de las 3A, que me tocó también. ¿Te amenazaron? Sí. No sé si todo, López Rega para felicitarnos porque fuimos los primeros que no nos fuimos del país, ya se habían ido muchos compañeros. ¿Para qué? Para calmar las aguas, porque ya todo el mundo sabía que era el gobierno, las 3A. Claro, bueno, Beto Brandoni se tuvo que ir. Sí, claro, ellos fueron de los primeros que se fueron. ¡Guau! Esa es otra experiencia también, la entrevista con López Rega. ¿Cómo fue? ¿Él los llamó? Claro, nos citaron, nos citaron, y entonces hablábamos entre nosotros, pero ¿cómo vamos a ir si todos sabemos que es él? Bueno, no, pero hay que ir, que ir. Bueno, nada, otro día te lo cuento. Cuando fue el levantamiento militar, que estaba Alfonsín, íbamos a la plaza y después nos íbamos al teatro, y uno de los días más límites, era muy difícil hacer la función. Estaba la sala llena, y entonces Beto dijo, miren, creo que hoy no tenemos que estar acá si no tenemos que ir a la plaza. Y nos fuimos con todo el público a la plaza. Y nos fuimos con todo el público a la plaza.